Cuatro grupos parlamentarios han puesto punto y final a la ronda de contactos con la presidenta del Parlamento de Canarias y fijar así su intención de voto al Pleno de Investidura. Nueva Canarias y Vox han expresado el porqué de su voto negativo. No con argumento, no con alternativa. Y porque lo que conocemos, que es el acuerdo, ya hay un... su gran compromiso es un incumplimiento en ciernes. Hemos manifestado que no vamos a apoyar al señor Clavijo en su investidura por motivos que, obvio, para que conozca nuestros postulados y las líneas rojas que nos han puesto otros. Los socios de gobierno argumentan que se trata de dar apoyo en un Ejecutivo sólido y estable. La participación y cooperación de todos para hacer una legislatura rigurosa pero llena de contenidos. En primer lugar ha sido quien ha conseguido lograr una mayoría, en este caso, que pueda lograr conformar un gobierno estable. Por tanto, Fernando Clavijo es el único candidato a la presidencia que tiene los apoyos suficientes por parte no solamente de Coalición Canaria, del Partido Popular, de la agrupación socialista Gomera y de la agrupación herreña independiente. El debate de investidura se prevé para los días 11 y 12 de julio y si no hay sorpresas, el nuevo Ejecutivo estará conformado el 15 de julio. No llegó, llegó el tiempo de los partidos.